¿Qué es la hemiconectomía derecha laparoscópica? Lo que vamos a hacer ahora es una hemiconectomía derecha laparoscópica y es hacer oncológicamente, porque es fundamental este tipo de pacientes, hacerlo de forma oncológica, la resección del colon derecho por un tumor, pero por vía laparoscópica. Son cuatro mini incisiones de un centímetro a centímetro y medio y trabajamos con unas pinzas, normalmente no trabajamos con las manos, ni tenemos que hacer una incisión de todo el abdomen. Somos capaces de hacer la misma operación que se hacía hace 10 o 15 años, abriendo toda la barriga. Pero los principios oncológicos se conservan iguales que hace 20 años, porque es fundamental para estos pacientes no solamente quitar el tumor, sino hacer un aclaramiento ganglionar de todas las posibles afectaciones linfáticas que pueda tener. Con esta técnica hemos conseguido aportar muchísimas ventajas. Nuestra estancia media de este tipo de pacientes será de 11 días y actualmente la estancia media viene a ser de 5 días en el hospital. Una recuperación mucho más rápida, el dolor por su patrón es infinitamente menor, pero no solamente esto, sabemos que al disminuir la afectación de la inmunidad del paciente por la menor agresión, tenemos una mejor respuesta de los tumores. Y seguro que los tratamientos son más efectivos. Tenemos porcentajes de hasta el 80, el 90% de curaciones en estadios iniciales del tumor, por eso es lo importante de hacer un screening, una prevención, para un diagnóstico precoz de estas lesiones, porque son los que mejor se te adoptan. Yo si te hubiera que recomendar una prueba, recomendaría una colonoscopia, porque no solamente nos permite un diagnóstico precoz, sino que nos permite una prevención. Es decir, nos puede quitar la lesión antes de que se convierta en cáncer. Si nos vamos al grupo de pacientes con síntomas, ¿qué es lo que nos debe alertar? El sangrado. Un sangrado no es normal. Y un sangrado, ¿será de hemorroides o no? Eso tiene que ser un médico el que lo diagnostique. Aparte del sangrado, el segundo lugar de infrecuencia es la alteración en el ritmo intestinal. Cualquier cambio en la forma de ir al cuarto baño que se mantenga a lo largo de unos meses, también se debe de consultar. Gracias. 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 Gracias.